Basta de discusiones intrascendentes. Intrascendentes porque las familias de clase media requieren de nuestra ayuda. Basta de enredarnos sobre las admisibilidades e inadmisibilidades. Aquí se requiere voluntad. Voluntad de ayudar a la clase media. Necesitamos que se legisle con la posibilidad del retiro del 10% de hombres y mujeres que tienen en sus cuentas de capitalización individual de las AFP para enfrentar la pandemia. Necesitamos avanzar en el postnatal de emergencia para que cientos de miles de madres puedan cuidar a sus hijos sin tener que optar entre la vida de ellos o el sustento. Necesitamos que usted, presidente, promulgue la ley de no corte a los servicios básicos que ya ha sido aprobada hace un buen tiempo. Las familias de clase media son también personas que aportan al desarrollo del país, que pagan impuestos, que contribuyen al desarrollo y por lo tanto no podemos dejarlas atrás.